La Fundación Española del Corazón, con el apoyo de la Sociedad Española de Cardiología y Bayer Healthcare, han presentado el proyecto PrevenSec, una iniciativa que pretende proporcionar al paciente cardíaco, a través de una página web, las principales pautas a tener en cuenta para llevar a cabo un correcto programa de rehabilitación cardíaca tras haber sufrido un episodio cardiovascular. Pues desde hábitos alimenticios, desde hábitos de ejercicio, desde la medicación, cómo tomarla, cómo no tomarla, qué precauciones hay que tener, sobre actividad sexual, sobre la vuelta al trabajo y sobre aspectos psicológicos que pueden estar o afectarse en un momento determinado en función de cada una de esas enfermedades. Según los expertos, la mayor parte de los problemas aparecen cuando el enfermo abandona el hospital, hasta el momento en el que muchos olvidan lo ocurrido y dejan de controlar los factores de riesgo. Los programas de rehabilitación cardíaca lo que tienen más impacto es sobre la adherencia al tratamiento, es decir, hay muchos menos abandonos del tratamiento, como los enfermos tienen un acceso más directo a hacer preguntas o hacer cuestiones sobre sus problemas, pues en general se consiguen menos abandonos en el tratamiento. Es fundamental controlar el tabaco, por ejemplo, se ha visto que una persona que ha tenido un infarto y sigue fumando, el riesgo de muerte y de que se le repita el infarto, pues puede ser tres, cuatro y cinco veces más que el que deja de fumar. Llevar a cabo una buena prevención secundaria ha demostrado una reducción de la mortalidad. Por ejemplo, en el infarto de miocardio, hace unos años, pues la mortalidad en el hospital era del 40% y ahora el enfermo que consigue llegar al hospital antes de haber tenido una complicación, su mortalidad está en torno al 1 o al 2%. A pesar de que sus beneficios han sido más que demostrados, las unidades de rehabilitación cardíaca en nuestro país son insuficientes y se estima que deberíamos contar con, al menos, un centenar más. La rehabilitación cardíaca en España va a la cola de todos los países europeos. Se estima que más o menos un 3 a un 5% de los centros hospitalarios ofrecen estos servicios. En España, los datos publicados por el Hospital Ramón y Cajal han demostrado una mortalidad un 50% menor a los 10 años en pacientes que realizaron el programa de rehabilitación cardíaca frente a los que no lo siguieron.